Tiene la palabra el diputado Federico Samarvide. Gracias, señor presidente. Quiero reconocer en primer lugar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado mucho para que Argentina ratifique hoy este acuerdo. Nos han acompañado en la Comisión de Ambiente numerosos expositores, la mayoría de ellos jóvenes comprometidos con la protección del ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales. Quiero destacar la importancia de este acuerdo para América Latina y el Caribe que implica también valorar el enorme aporte ambiental que hace nuestra región a todo el planeta en medio de una situación crítica que atravesamos a nivel mundial con la pandemia y el cambio climático, el enorme capital que aún tenemos con nuestros recursos naturales, con nuestros bosques, con nuestras fuentes de agua dulce que se encuentran frente a grandes riesgos y el acuerdo de Escazú da herramientas para proteger al ambiente frente a esos riesgos. Creo que el acuerdo representa una confluencia indispensable entre la protección ambiental y los derechos humanos. Sus pilares son demandas que son cada día más vigentes en nuestra sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia. Nuestro país cuenta con una buena cantidad de leyes que protegen el ambiente y los recursos naturales, pero que en muchos casos no se implementan como corresponden o que directamente se incumplen, como es el caso de la ley de bosques. Y el acceso a la justicia es muchas veces la última herramienta que tiene la ciudadanía para reclamar por el derecho a un ambiente sano y este acuerdo establece garantías y condiciones para el pleno ejercicio de ese derecho. Por eso hay que valorar lo que estamos haciendo en el día de la fecha. Mire, Presidente, quiero marcar hoy que si bien tenemos todavía que mejorar mucho nuestra legislación en materia ambiental, el principal problema de conservación de los recursos naturales en Argentina es la gestión. Ahora se está hablando de modificar la ley de bosques. En principio habría una propuesta del gobierno para eso y por supuesto que estamos abiertos a ese proceso y vamos a mejorar lo que haga falta de la ley. Pero que no nos distraigan, señor Presidente. Según el informe anual de Greenpeace, en el primer semestre de este año 2020 se desmontaron 38.800 hectáreas de bosque nativo en Argentina. Entre Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco se concentra el 80% de los desmontes del país. Y esto no se resuelve con la modificación de la ley. El problema es la gestión. Y casi todos los gobernadores pertenecen a la coalición del gobierno nacional, los gobernadores de esas provincias, ¿no? Al frente de todos. El principal problema de los bosques y desmontes en Argentina no está acá en el Congreso. Si tienen la verdadera intención de frenar los desmontes, gestionen ante los gobernadores. Si no, lo que demuestran es que cacarean en un lado y ponen los huevos en otro. Ya hemos realizado en nuestro bloque pedidos de informe al respecto y reitero nuestra voluntad de tratar la ley y modificar, por supuesto, lo que haga falta, pero no está ahí el foco del problema. Estos problemas de gestión se resuelven también con acceso a la información por parte de la ciudadanía y este es uno de los derechos que el Acuerdo de Escazú busca garantizar. Es uno de los requisitos para la transparencia en la gestión del Estado, sobre todo al momento de evaluar la implementación de las normas, si se están cumpliendo o no, los objetivos, cuál es el impacto real de determinadas actividades sobre la naturaleza. Sabemos que en materia ambiental siempre es mejor prevenir que recomponer. Y recordemos acá lo que dice nuestra juventud, no hay planeta B. Creo honestamente, presidente, que no somos conscientes de la gravedad del cambio climático y de las consecuencias que tiene para la Argentina. Fijémonos en mi provincia, en Mendoza, donde el retroceso de glaciares y la disminución de las precipitaciones de nieve ponen en jaque la vida en los oasis y la producción agrícola. Tenemos que diseñar mecanismos de adaptación en forma urgente y vamos a insistir para que el Estado Nacional colabore con las provincias afectadas. El futuro ya llegó. Nos quedamos sin agua cada vez más, con más frecuencia en el oeste argentino. A ver si cerramos los micrófonos. Gracias. Adelante, diputado. Le hablaba, presidente, gracias, presidente. Le hablaba de la gravedad de la crisis hídrica en los oasis cordilleranos. En la zona central del país los incendios son cada vez más frecuentes. Veamos lo que está pasando en Córdoba. Nos lo recuerdan también las inundaciones en el país, las sequías prolongadas. Pensemos lo que implica esto para un país tan fuerte en la agricultura como es la Argentina. En Mendoza tuvimos hace tres años los incendios más graves de nuestra historia registrada. Lógicamente, con el cambio de clima no es que tengamos menos precipitaciones al año, lo que no tenemos es un régimen hídrico. Entonces, grandes precipitaciones, seguidas de grandes periodos de sequía, generan un polvorín en el monte y después esto es muy difícil de combatir. Tenemos que mitigar, por supuesto, nuestra emisión de gases de efecto invernadero, pero también necesitamos un Estado inteligente que pueda adaptarse y generar ciudades más resilientes al cambio climático. Y acá viene también nuestra responsabilidad como ciudadanos. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestros patrones de producción y consumo y reemplazarlos por otros más sostenibles? ¿Estamos dispuestos a disminuir nuestra huella hídrica y nuestra huella de carbono como ciudadanos y que también desde el Estado los gestionen nuestras ciudades? Para esto es fundamental la participación pública, que es otro de los pilares del Acuerdo de Escazú. Pilar clave tanto para la revisión de proyectos como los procesos de ordenamiento territorial y toda actividad que tenga impacto sobre el ambiente. El acuerdo promueve también medidas activas por parte del Estado para lograr esa participación efectiva, consciente e informada de los distintos sectores de la sociedad. Por último, y para no abusar en el tiempo, quiero destacar la inclusión para todas las disposiciones del acuerdo de dos principios de suma importancia en materia ambiental, como son el principio de no regresión y progresividad, que ratifican la necesidad de ir avanzando paso a paso en materia de protección de derechos sin la posibilidad de volver atrás. Nuestro país aportó mucho, lo dijeron distintas diputadas recién, aportó mucho para la concreción de este acuerdo desde sus inicios, hace ya varios años. Ahora somos el décimo país en concretar su ratificación, habilitando muy pronto que se alcancen las 11 firmas necesarias para su entrada en vigencia. Realmente es un honor para mí acompañar con el voto en esta oportunidad. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!